Y entonces... Pero despegalo, ¿está despegado? ¿Todo lo que es? ¿Al perro? Con esto si no, no se pega, yo creo. No, porque la grasa le da, le da juguito. Pegamos, comprobemos si la ciencia no falla. Venga, y póngale la mano, y póngale la mano. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es que, mire, por acá el lado está caliente y por abajo está así. Ah, ya. Uy, lo estoy ahí. Ahí está, así que tengo las manos media oscuras ya. ¿La mano nueva o...? No lo he hecho, no tanto, pero la mano sí. ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Y! ¡Tres! Ya, 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 ya. Llevamos medio corto de bandejismo, pero... No, pero que otro gusto pareció, ¿no? ¡Uy! Un espaculito también para que lo cortemos. Ah, porque tiene que verse el huevito al medio, ¿no? Sí, el huevito al medio. Cuéntalo ahí para que se cae, para que se vea el... Ahora... Oye, como queda de armadito, ¿eh? Chiquilla, pero esto no deja. Oye, lo que ayuda es tener un molde de cajón, ¿ah? Con uno lo hacen todo. Tienen que lavarlo y después lo coman para el resto. Que tengo que lo que vamos a comer con sabor asado alemán. Claro, una cosa... ¡Mira la pasa! Entonces, claro, ¿no? Oye, ¿sabes lo que me...? Pero antes que lo abra, antes que lo abra, el cerdo como que le otorga un color medio rosado a la carne. O sea, eso se certificaría que estaba... que quedó a punto, ¿no? Quedó a punto. Entre la carne de cerdo y vacuno queda con más rosada. Sí, y ojo, esto no tiene que quedar sobre el cocido. Eso está cocido, pero igual queda con ese rosado. Con ese rosado que le traspasa el tocino también, ¿eh? También. Fíjese, pero esto no está cruzado. Está bien cocido. Eso no lo puedo decir. Mira. Aquí se ve. Se ve la mezcla. Esto se puede servir, por ejemplo, con unas papas cocidas, con un puré, con un sanguchito. Para acompañar a todos. Maravilloso. Y lo mejor de todo esto, y también con su receta, es que utilizamos elementos que están en la casa, que están reciclados. Decir economía, lugar. Oye, tenemos que ser honestos con la gente en la casa. En nuestra reunión de Pauta dijimos, ¿saben qué es lo que siempre queda en la casa? Pan. Y tú dijiste, oye, mis cabros, ¿qué comen? De repente nosotros comen... ¿Ah? No, no dijo eso. No dijo eso. Y el marido. Y el marido dijo... Oye, yo lo digo solo a veces. Solo, solo. Y ahí, con los... Oye, no, es que los papás somos de repente de hacerle sándwiches a los niños, comprar pan, porque a los niños les gusta, qué sé yo. Oye, alternativas de cocinar con pan. Hicimos hoy día aquí en Cocinar Chileno. Vamos a hacer los cheques, ¿les parece, no? Ya. Vamos, vamos. Oye, una pasadita por todos. Oye, que nos quedaron bonitos hoy día los panes. Oye, nos quedaron... Oye, hoy día cocinamos, como tú bien dijiste, con pan, recetas económicas, muy rápidas de hacer, y realmente ricas, caseras. Nos pasaron. A la primadona. La primadona. Vamos. Entonces, el chupe de jibia... Cumplido. Cumplido. Carolina, el chupe de jibia espectacular, y yo me lo voy a comer aquí, para que vean que no se huele con el chuve, me lo voy a comer. Oiga, usted amiguito Barney. ¿Qué? Me cobró la pasada. No, mire, pero combinó con sus botas, mire. Ay, mire, estamos con posé. Combinó. Ya. Asado. Alemán. Salmonejo. Salmonejo. Ya. Salmonejo. Oye, y el colegial, el tonto colegial que usted quiere, aprovecha de meterle verdura, verdura, digo fruta entre medio. Qué amor, muy bueno. Colegial cumplido aquí también. Gracias. Somos una gran familia. Los queremos mucho. Véanos la próxima semana, porque todos somos... ¡Somos Chineros! ¡Chinero! 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 ¡Te amo! ¡Chinero! 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 ¡Chinero!